un abrazo muy 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 grande un abrazo muy especial al cono sur un abrazo por supuesto muy grande muy especial a toda la gente de mi Colombia bella desde oeste, desde norte a sur desde el de Santander hasta el Chocó desde Punta Gallina hasta el Amazonas a esas tres cordilleras a esa cuenca geográfica tan hermosa y a mi querida y entrañable Bogotá que a veces nos da dolores de cabeza y otras veces nos hacen felices un abrazo muy especial a toda la gente del viejo continente la gente que se encuentra en España en Francia, que nos sigue, que trasnocha con nosotros desde Israel, desde Sudáfrica desde Australia, desde el Reino Unido un abrazo muy especial muy especial en este Night Night del día de hoy, soy Jorge Enrique Bello gracias por encontrarse conmigo con invitados muy especiales hoy, espero que pasen una noche muy especial con nosotros porque creo que va a haber risa va a haber bastante risa y hay que traerle un poquito de risa a la vida no nos la podemos pasar toda la vida a serios no nos la podemos pasar todavía siendo trascendentales y pensando que la seriedad es la única forma de arreglar este mundo hay que reírse así que hoy lo voy a invitar a reírse a pensar un poco pero a reírse un saludo muy especial a la gente que hace que este espacio sea posible y me refiero a la gente queridísima de Domeca mi amigo Daniel Pichotto mi amigo bueno, los amigos Alan Isidoro Eskenazi a Natán Pichotto a todo el equipo de Domeca a toda la gente de Undurraga en Chile un abrazo también muy 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 grande un abrazo muy especial y por supuesto la gente de La Copa www.lacopa.com para que todos sus tragos y todos sus licores y vinos lleguen como un chin chin como un brindis así de veloz a su casa y además pues no tenga que salir ya está en la comodidad a su casa brindando con lo que más le gusta con la gente que más le gusta chin chin La Copa sí señores un abrazo muy especial para ellos y hoy tenemos invitados Domeca muy 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 especial de los cuales ya les hablaré un abrazo muy especial a la gente de Tornamesa libros hoy tengo un libro una lectura para dulces sueños de Tornamesa espectacular y ya sabe que su imaginación huele pero que huele leyendo déle alas con los libros alas de papel a esa imaginación suya para que surquen los cielos y no se engañan cambio el mundo la realidad es un acuerdo cambiemos el acuerdo pero leyendo ok como decía Jaime Garzón lea para que hablemos un abrazo muy especial a la gente de Solutions to Go que lo único que hace es traer alegría últimamente he publicado un par de fotos de gente que ha recibido nuestros regalos de Solutions to Go que son de Playstation que son de Marley que es una marca espectacular de sonido y que bueno traen tantas cosas bonitas a todos nosotros un saludo muy especial a la gente de Marketplace que se va a unir a que pues hombre yo sea el parlante de sus emprendimientos y ustedes pueden conocer que hacen y les compren por supuesto así que muy pilos porque pronto voy a ir con ustedes un saludo también muy especial a un nuevo aliado que tenemos Audiófilos Audiófilo Audiófilo es una tienda que se encuentra más o menos en Bogotá más o menos yo soy de la dirección de la tica bien entre la 19 en la 19 con 127 es una tienda de sonido hi-fi ¿te gusta el sonido? bueno Audiófilos es un nuevo aliado de nosotros y lo tendremos aquí cada miércoles en la noche para que ustedes puedan saber un poquitivo que soy un audiófilo que es el sonido que es la buena música que es lo mejor y cuando me dijeron que es la buena música la música se divide en dos queridos amigos entre la buena música y la mala música nada más así que ustedes verán un saludo para la gente de Catapulta ya saben si usted quiere tener unos emprendimientos saber cómo funcionan sus redes entrar a YouTube gestionar su contenido háblese con la gente de Catapulta que ellos lo van a ayudar un saludo a mi equipo de Catapulta Sebastián Ayohan y a Jonathan un abrazo muy muy grande muy muy grande para ellos y a las chicas que están empezando a saludar por el super chat de mi club de fans de Gea locas por Gea un abrazo muy especial no tienen por qué estar locas por mí pero bueno así es la vida y vamos a empezar con esto que se llama ¿me faltó alguien? no espero que no vamos a empezar con esto que se llama salvar el mundo pero antes quiero hacer un homenaje enorme enorme a uno de mis héroes más grandes de la vida que hoy se consolidó como uno de los más grandes héroes de la historia moderna quiero decir que ni el tiempo ni semana dijeron nada de eso no era una publicación del tiempo ni semana ni nada de eso hoy William Shatner a las nueve ese señor donde amita a las nueve el señor William Shatner que fue el que encarnó el actor que encarnó el Capitán Kirk subió en la famosa nave de Jeff Bezos y cumplió su destino a los 90 años batiendo el récord de John Glenn el astronauta más longevo que le dio la vuelta a la Tierra que salió al espacio el astronauta más longevo que era John Glenn lo batió William Shatner el Capitán Kirk y hoy quiero dedicar este programa a ese hecho y al Capitán Kirk hoy la persona que debiera estar hablando por autonomía de esto es con el gran Gustavo Gómez tratamos de comunicarnos con Gustavo Gómez pero está embriagando mentiras no está celebrando la nueva sede de la Selección Colombia en Barranquilla que ha propuesto les cuento que es una sede espectacular es una sede para que no solo clasifiquemos sino que seamos campeones del mundo con la última tecnología con bueno 30 camerinos con de todo está espectacular y Gustavo se fue ahí ya hablaremos con Gustavo de esto porque esto no me lo pierdo y esto no lo voy a dejar pasar que William Shatner Capitán Kirk haya salido de la Tierra al espacio sideral para mí es lo más importante que puede pasar en la historia y por eso este homenaje ¿lo oyen? ¿lo están oyendo? ¿sí o no? ¿lo oyen? espero que lo estén oyendo mis audífonos los dejan pasar no me voy a quitar los audífonos y lo voy a volver a repetir porque no voy a dejar que se pierda mi homenaje mi homenaje mi homenaje al Capitán Kirk y al Tica Moropa en el audífonos ¿ah si se oye? me dice Sebastián que si se oye pues lo repito no importa porque hoy estoy emocionado lo repito hijo de madre arriba ¿cómo me emociona esto? mi hermana Marinés decía que yo me iba a volver bruto frente a la pantalla de la televisión que me iba a embrutecer y quizás sí pero María he llevado a mi casa comida todos los días para estar sentado frente a la pantalla de la televisión y no solo eso he soñado he soñado Capitán Kirk de un chavo lloré cuando te vi hoy lloré cuando te vi salir salir en esa nave hacia el espacio ¿y saben por qué? porque es muy extraño Star Trek ha hecho más de 3 mil colaboraciones a construir un mejor futuro un mejor futuro el celular el internet poder hacer videollamadas bueno ha habido ha hecho enormes contribuciones al mundo y las ha hecho gracias a la imaginación de quien lo creó y gracias a este protagonista William Chumner así que a Capitán Kirk así que que él hoy viaje al espacio es uno de los mensajes más importantes para la humanidad porque es pensar que lo que podemos imaginar se puede volver realidad piensen porque si lo piensan correctamente ustedes seguramente va a salvar el mundo y así comenzamos Night Night esta noche con este homenaje a Capitán Kirk y ahora antes de eso déjenme me cambio mi sombrerito que siempre se me me cambio el sombrerito y para mí es muy importante porque hoy 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 sí sí estamos en salvar el mundo hoy tenemos un invitado Domecq muy 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 especial sí es invitado Domecq tú dices Domecq sí sí dice Domecq tenemos dos invitados Domecq muy especiales uno que va a entrar en este momento pero antes de que entre hombre miren me dicen club de locas porque hombre yo no lo dije bien dice hola Georgie podrías mandar un beso a nuestras locas Mary Chan Espinosa Jimena Cárdenas y Michelle Hernández que hoy cumple el año de parte de todo el club mil gracias te amamos claro que sí feliz cumpleaños y saludos para todas ustedes bueno no voy a poner otra vez mi cosa y para geadictas por siempre me dicen presentes de Chile de Chile viendo este gran Night Night que me encanta demasiado que cada miércoles lo veo porque me hace feliz pues hombre me hace feliz que tú lo veas y ahora sí vamos a donde es a hablar hoy tenemos dos comediantes brutales que se están estrenando llevan unos meses estrenándose no unos meses no un mes más o menos algo así un tiempo estrenándose en un nuevo teatro cada vez que se abre un teatro en esta ciudad yo soy feliz porque cada vez que se abre un teatro en esta ciudad se prende una vela hay una nueva luz hay una oportunidad de encontrarnos de ir juntos a soñarnos a reír pero con nuestros actores con nuestras raíces con nuestra gente y es muy importante así que quiero que le demos un saludo muy especial primero a alguien que ya estuvo acá pero que me encanta me encanta que es Freddy Freddy que hemos ay Dios mío esto lo puse lejos esta vez hijo de madre lo puse lejos y me toca que es calle Jeta el querido Freddy Beltrán y a las 9 de la noche va a entrar hombre uno de los sales les van a contar de ese nuevo teatro de sus presentaciones y de que es lo que está sucediendo últimamente por ahí es como es como por las 146 bueno ahorita nos van a decir exactamente por donde es me encantaría saber donde está metido el señor Freddy Beltrán porque pues lo llamo pero no viene no viene ahí me saludan de Aguascalientes me saludan de Puerto ay señor calle pero porque está oscuro señor Freddy Beltrán don Jorge Enrique ¿cómo estás? nunca pensé que nos íbamos a volver a ver tan pronto pero ¿por qué no? fue fue bonita la experiencia pasada ¿no? quiero decirte que tu amigo y compañero del alma no está en este momento porque lo mandé a Nueva York de corresponsal a hablar de Capitán Kirk y de todo el mundo y se fue a un partido de los Knicks no no viendo basquetbol con el hijo ah jue madre no y y ese se está robando mi familia ¿sí sabías? se la ha pasado todos estos días con mi primo imagínese ah te está robando la familia no contento con eso me escribe hoy mucha suerte con ese par de enterradores así lo digo oye debemos hacer un grupo en Guasal para Rajardo y Iván Marín no imagínate ahora se la pasa todos los días con mi primo como mi primo vive allá en Nueva York entonces pues él es el que les está haciendo el tour y y como que yo veo y me mandan fotos ¿no? que acá todos los días me mandan fotos que que no sé qué que lo otro y yo ah no pues qué berraquera qué chimba ahora entonces cásense está robando la familia pero pero me dijo el enterrador y quiero decirte que cuando yo traté de defenderte ¿sabes qué me dijo? que yo era la tóxica de la relación así nos trata los que queremos queremos sacarlo adelante así nos trata no en serio nos trata así porque por ejemplo la otra vez me invitó un paseo y él se inventó que que era que yo lo perseguía que yo llegué allá todo tóxico pero si usted fue el que me dijo venga que usted se aburre acá y yo no sé yo sentí que lo estaba rescatando porque como que se aburre con la familia y y yo y yo y yo no pues yo yo vengo a que porque usted me dijo y después y después enredes hacía historias no imagínese quién es mi relación tóxica y me mostraba a mí yo y este es mucho desgraciado así nos pagan así nos pagan así nos pagan ese cariño que le tenemos si es como es como ese cariño que uno le tiene al bobo a la familia no que es entrañable pero así paga así paga yo soy la tóxica y tú eres el el enterrador figúrate que nos están saludando RG de lado miembro hace un mes miembro durante dos meses de Triplo Papitos muchos saludes desde México desde México desde Estados Unidos Arizona le podrías mandar un saludo soy tu seguidora desde 1999 que salió yo soy Betty la Fea hace nada te quiero mucho Jorge oye mira yo te mando un besote enorme allá está hasta Arizona te mando un besote enorme oye increíble eso la gracias a eso la y es que uno uno puede empatizar con gente que de pronto no sabía que que podía seguirlo a uno o que es o o colombianos que se conectan desde cualquier parte también o sea como si fuéramos yo creo que Instagram es como un solo país porque porque igual nos seguimos todos y yo no sabía que uno tenía conocidos por allá en México que colombianos en Wuhan que colombianos esos sí colombianos hay en cualquier parte del mundo que plaga para expanderse y para reproducirse dios mío el si la no y tú te acuerdas de de los 15 colombianos que habían en Wuhan cuando empezó lo de la pandemia sí yo decía hijo de pucha pero que o sea nadie sabía dónde era Wuhan ya como que se fueron a escondidas solo colombianos se fueron a escondidas 15 colombianos y yo ya me imaginaba a esa época ya debe haber un arepas el paisa en Wuhan eh cierto todo a mil Wuhan caldo con costilla caldo con costilla sí sí pero a mí lo que más me lo que más me sorprendió fue el que no quiso devolverse es que ese man ese man es mi ídolo Jorge la verdad ese man lo amo porque como que ve el futuro porque todo el mundo no pues devuélvase con nosotros y el man no la chimba yo me quedo y y ahora uno le da la razón en ese tiempo yo decía mucho huevón fue el único que quedó pero hoy en día yo a mí me gustaría ver la cara de esos 15 colombianos y como que marica qué hicieron porque no se quedaron allá allá las últimas verraco claro tú viste que lo mandaban fotos en Wuhan la gente en piscina eventos de par y todos allá desnudos no sé qué todos encerrados ahí con oye quiero dar una noticia importante es muy importante esta es una noticia para las autoridades migratorias de Estados Unidos Iván Marín me confesó que se quería quedar como el colombiano de Wuhan que no quería volver pilas no le recomendamos que lo dejen allá no el problema es que lo dejen allá reproducirse más o sea puede ese puede reproducir es común con él según ley dice es rápido pero constante son datos y había que darlos y a propósito empiezo a saludar a Gisely López un abrazo para ti Gisely besitos muchas gracias a Laura costela hombre Laura siempre nos acompaña decirte que te veo al principio de esta maravillosa aventura y darte gracias por todo echamos mucho de menos un live especial en el que nos vuelvas a leer saluditos besos les voy a hacer un live para solo leer les prometo bueno Pau Martínez desde México Jorge te queremos con todo el team Avello Moreno dándole un abrazo a la mamá de Alexia que cumple el año hoy un abrazo muy grande para ti y bueno cuéntame ¿estás de estreno este fin de semana Freddy? ¿qué estreno? además perdóname dime si me equivoco ¿estás con tu hijo? sí es un nuevo montaje que he preparado pero no es no es el afiche no es el comercial ¿vas a salir con tu hijo? sí, sí, sí o sea no oh wow digamos que mi hijo yo pues digamos que yo lo descubrí o él empezó a interesarse en eso y él en mis obras pues hacía de presentador y él desde que bueno desde que yo lo llevo al teatro él es el él se sabe la él es de los camerinos corre por los pasillos entonces y yo ¿quieres presentar? entonces yo le dije diga eso eso es lo otro y el chino lo dice me voy a más es lindo tiene gracia tiene presencia y empezó presentando después actuando por ahí hizo unos pinitos con con una película hizo también tiene su manager de actuación entonces va a talleres de teatro oye pero también están estrenando películas en Amazon ¿verdad? ah sí sí con Iván Marín estamos estrenando películas en Amazon que bueno lo siento mucho nada más sí tocaba él toca con Iván Marín está Jessica Cediel la gorda Fabiola esa polilla ah no pues si está la gorda esa polilla ¿cierto? sí están ahí los dos y se llama no me echen ese muerto que es una película exclusiva para Amazon ahora está en moda eso ¿no Jorge? que las plataformas cumplen la exclusividad de las películas ni siquiera que salgan a cine sino sino salgan a las plataformas sí 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 ¿y hay sexo? entre polilla y y la gorda y Marina 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 se no lo digas 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 ah o sea pero sin spoiler ¿sí? no 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 o sea no no Marín entonces le diste Gago perdón Iván Marín hace un papel de youtuber hace un papel en que supuestamente yo soy el que lo manejo a él soy como su manager y él es un youtuber y pues mejor dicho son de esos youtubers que le gusta burlarse los demás que mejor dicho hace como como esos videos donde mejor dicho raja a la gente y la descalifica y es ese tipo de contenido que hace ese youtuber Iván Marín en la vida real no tú sabes que todo el contenido que hace Iván es constructivo y educativo pero en en esa película no me echen ese muerto y fue difícil todo lo que dice Iván Marín es constructivo y le aporta al país pero en esa película entonces es divertida y deja un mensaje como de cuidado de las redes sociales pero me parece muy bacana también para recomendarle y aprovechar este live para para recomendarle a tus fans que si la quieren ver ahí en Amazon es barato claro que sí claro que sí a ella les gusta ver a Iván y a propósito un saludo muy especial a la gente que está conectada en este momento en mi cuenta también de YouTube a Iseli López un abrazo un besote muy especial para ti Iseli se te quiere se te admira hombre gracias por seguirnos cuéntame una cosa qué tal fue la experiencia de la película con Iván no todo lo que se haga junto a Iván Marín es un desastre la verdad es soportarlo es demasiado es difícil y no a punta buscapina pues uno se lo logra sí claro el dolor de cabeza que Iván Marín produce es horrible es un es decir tú me estás diciendo que si tienes que aguantar a punta buscapina es por su cólera prácticamente el no mentiras todo lo que decimos acá de Iván es en broma pero con él marica nos divertimos demasiado creo que cuando uno se divierte yo estoy bravo con él porque se fue a ver los Knicks en vez de estar en Night Night pero lo comprendo esos son los mejores planes que uno puede hacer en el planeta tierra irse a ver los Knicks irse a ver un partido de la NBA nada más en el Madison Squad Garden no hombre Dios mío qué delicia y con el hijo no eso es el paraíso y póngale cuidado que cuando vuelva va a armar drama o sea lo que nosotros llamamos drama de la clase alta va a llegar ay no me fui a ver los Knicks y me tocó hacer fila y y no y me tocó un hot dog frío y me tocó y pregúntele la próxima es que cuáles son sus dramas de la clase alta es que es lo más maravilloso la próxima semana la próxima semana que regresa porque regresa por fin no van a sacar de allá de Estados Unidos debe tener locos a todos le preguntaremos sobre sus dramas sus dramas de la clase alta entonces hay humor más no sexo es decir con Jessica se dio el nuevo sexo lastimosamente tristemente no en tu casa te hubieran permitido claro claro que todo sea profesional es que hay que entrar en el papel hay que hacerlo muy bien o sea hay que hay que hay que jugársela y hacerlo muy bonito y y bueno no es que sabes que ese tipo de películas es un tipo de películas que tiene un público familiar es un o sea busca divertir desde lo sano desde un humor muy blanco no no es un como decirlo no es un humor digamos que tenga la censura o que usted tenga que mejor dicho cerrarle los ojos al niño para que vea la película no ese tipo de humor para toda la familia es bonito es chévere no todos se llama aislados pero no amargados que es una puesta en escena de todas esas rutinas que yo hice durante la cuarentena yo le recuerdo a la gente yo soy un comediante en vivo de pronto lo que uno hace en medios y eso pues es una forma ahí como de permanencia queremos aclarar él no no es no es un comediante vivo es un comediante en vivo no vivo y en vivo y cuando 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 digo eso es porque necesito de la gente verla de tener al público ahí y digamos que por eso le aclaro a la gente no es que yo lo vi en tal lado y no sé qué pero es que yo trabajo es en la presencialidad y ahorita con la virtualidad pues duré dos años quieto y en esos dos años escribí muchas rutinas entonces pero referente a la pandemia a lo que iba viviendo día a día recopilé e hice como un tratado de digamos de noticias relevantes de cosas que sucedieron que a todos nos afectaron que a todos nos identificamos y cogí o sea por ejemplo yo dividí esos dos años en tres etapas pre cuarentena cuarentena y post cuarentena empezamos obviamente en la post cuarentena cierto y y cogí todas esas rutinas y armé armé un show que se llama aislados porque era o sea a nosotros nunca nos había pasado eso y gustenos o no esto va a marcar la vida eso marcó un antes y eso marcó un después digo yo y y la única forma de superarlo es a través del humor porque muchas personas para ellos si fue pues digamos que tuvo una significancia diferente las clases virtuales el home office por ejemplo eso que estamos haciendo los lives cuando antes de la pandemia se hacían live nunca que nos reinventamos pura mierda todo eso del streaming de los en vivo ya existían hace años sino que uno era flojo y no nunca vio eso como una alternativa ahora es por ejemplo esto es una solución de aislamiento por eso porque el aislamiento es físico no social y la gente pensaba que el aislamiento era mejor dicho amargarse del mundo allá y encerrarse usted solo con su no el aislamiento es solo físico no social y yo decía bueno entonces esa catarsis si me sucedió a mí yo creo que a mucha gente también entonces volví toda esa catarsis en risco y eso es lo prácticamente como funciona ese show a ver eso sonó muy bien en teoría sí pero en la práctica es el momento un ratico yo llevo 20 años que sabe que me pide la gente ay gríteme gríteme como don Armando gríteme o me ven en la calle y dicen ay hágale un video a mi novia gritándole es que está de cumpleaños eso pero uy pero cierto eso digamos que el obviamente para los que somos fans por ejemplo yo soy fan de Betty la Fea y no me lo habías contado nunca Freddy como que no creo que lo tenías muy guardado no 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 demasiado demasiado fan y no le voy a pedir tranquilo que haga 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 oye pero pero el problema era contigo cierto que digamos por ejemplo el papel de de Betty al menos tenía cambios cierto o sea ella la actriz pasaba a la normalidad y podía pasar desapercibida cierto pero digamos en el caso suyo que digamos los personajes no tenían una marcación de vestuario no tenían máscara no tenían máscara y vestuario claro más fácil haga 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 un ratico haga y y que sí porque como Betty o como Nicolás Mora es fácil hacer pero el de Nicolás claro muy bravo pero 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 si no le siguen pidiendo eso Jorge es porque de todas maneras trascender trascender en el tiempo con con una novela un personaje es muy chido sí muy bonito uy uy pucha qué susto tan bello así de mal está nadie nadie me sentía mal y me gusta subiendo está como una trece huevón y dije no si ya saltó todo el mundo ya estamos graves hola bellos y bueno no tan bellos ¿cómo vamos? aquel hijo que no tan bello por Jorge no sea así hombre él me trata así Santa Librada lo sabemos que no eres el más bonito de Santa Librada ya lo hemos hablado Freddy mentiras mentiras porque cuando estamos solos usted me dice que soy lindo mire porque Enrique hasta en el apellido es bello o sea usted está entrando yo tengo una pregunta que me está me está estábamos hablando mal de Marina antes de que entraras porque me manda si es que salud así Iván es que salud ese par de enterradores estaba furioso y se fue yo lo mandé yo lo yo le pagué el pasaje en Nueva York para el de corresponsal de Night Night y figúrate que se fue un partido de la noche y no aparece oiga pero así está así está de bien Night Night que bueno la situación de Iván todos la conocemos y está muy jodida en este momento pero creo que aprovechó muchísimo que Night Night le esté le esté pagando ahorita de corresponsal porque aprovechó y llevó a toda la familia por lo visto toda la familia y está quedándose donde el primo de Freddy así lo vimos tomando de Santa Libra para el mundo el partido lo vieron tomando y aquí que no puede faltar el primo de Freddy le hacía así perro oiga don Armando no mentira los oí yo dije estos maricas no eran las nueve que es la maricada yo nueve en punto no no la si con Freddy se nos pasó el tiempo hablando mal de Iván no empezamos no se le pasa el tiempo hablando mal de Iván siempre es lo normal es igual y llegamos hasta los 15 años nomás espere que lleguemos ahorita yo sí yo que le hice espere que lleguemos ahora sí no pero tuve que no yo que le hice lo de la entrevista de él que es muy chistoso porque creo que hizo catástrofe porque pasó del suicidio a perder un casting queriendo hacer de Manolo Cardona y nunca pudo entonces fue tremendo pues hay que saber uno dónde está parado es el único es el único actor que no pasó el casting de Padres creo que todo el mundo pasó por ahí cualquier persona que fuera caminando cerca donde hacían casting quedaba y tenía y uno de los premios era hacerle la vuelta a Daniela o sea que era muy fácil según entienden sí 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 no pasó ahí no pasó ahí que es muy raro muy extraño todavía estamos pensando yo hablaba mucho con él él requiere mucha terapia por eso oye mi querido Alejo hace rato no te veía pero me alegra mucho verte la última vez que te vi pero tú no me viste porque yo te vi en un video estabas bailando en la fiesta de los 30 años de Lina Tejero ok vamos a empezar por ahí y yo dije 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 sí vamos a empezar por ahí porque yo te mandé realmente como como arriba a corresponsal a la fiesta de Lina claro eres el que era el corresponsal de Night Night en la fiesta de Lina como a Marín lo mandamos de corresponsal a Nueva York y no sé qué puta se está haciendo viendo los Knicks en este momento bueno me sentí como mosco en leche un poco porque yo estaba con mis tenisitos estaba con mi chaqueta de cuero mis camisetas básicas y bueno creo que iba a una fiesta de 15 doble a celebrar los 30 de Lina quien quiero muchísimo de hecho una gran amistad y ahorita estamos haciendo un proyecto y bueno no pues se gozó eso dieron tequila hasta más no poder y me metí una peda de quinceañero tengo varias preguntas lindo como te gusta mira cuéntame una cosa te besaste con con EPA con EPA no 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 tampoco se lo juro que no le dije si no me tiras billetes no hay nada acá si no me lanzas billetes te vi te vi tocándole el guitarrón a Pipe bueno ¿cuál de los guitarrones de Pipe? uno chiquito gordito si era yo eso fue el acercamiento que tuve a Pipe en Tarima oye pero ves muchas redes sociales ¿qué más estás haciendo Jorge Enrique? cuéntanos no nada más básicamente te quiero contar una cosa me traste de casa pronto les contaré las aventuras de haberme trasteado de casa y tengo un baño gigante donde se me duermen las piernas cuando me siento a ver riles y cosas y de pronto en una de esas apareciste tú tocándole guitarrona en una canción cosa que estuvo fuerte pero pues estuvo bonito si siempre mira eso no lo vi dale si es verdad era ¿quién estaba cantando? ¿quién estaba cantando? ¿quién estaba cantando? Pipe y yo estaba tocándole el guitarro claro no es mentira lo importante es que le haya sido feliz Freddy el tema de Freddy es que la señal donde vive no entra muy bien entonces si se le complico de alguna manera acceder a este tipo de redes donde vive Jorge Enrique es un poco distinto y él sí tiene acceso a estas redes sociales ay disculpe cuando le sale el guapis me siento mal por haberme perdido eso buena noticia en todas partes cuéntame cuéntame una cosa yo me quedé ese día que los vi y me quedé con la pierna dormida viendo la chupada de Epacolombia viendo el guitarro bueno fue un momento realmente importante sí afortunadamente yo llegué bueno afortunadamente no te hubieran podido invitar hubieras aceptado pero no metirse el celular hubieras aceptado un trío entre Epaylina y tú no mi hermano para que otros tres chinos serían mentira no 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 acabo de decir una cosa loca perdón tú con un pico las embarazas yo pensé que yo era el don preñón pero tú eres don preñón doble es más no te vuelvo a saludar ni de abrazo te saludo saco cuatro pelados de un solo tirón de 30 segundos le saco cuatro pelados es más en este live ya me siento te sientes como que como que algo pasó como ahí fue ahí fue te sientes ya ya tienen tos tienen tos ay marica cuéntame una cosa por qué el fenómeno de Juan Piz González por qué uno va a buscar una boleta de Juan Piz González y está ya ya en un mes además en un teatro que no existía realmente como teatro porque estaba completamente frío eso es un término que nosotros usamos en el teatro para todas las personas que nos están viendo en este momento es un término de teatro es decir cuando no no hay una cadencia no hay un ritmo en la influencia del público a obras teatrales en un espacio teatral se dice que está frío y cuando eso está hasta las banderas hasta las tetas como decimos aquí en Colombia qué pena con todo el mundo es porque está caliente y es muy raro que alguien llegue y su petón tan caliente en espacio es decir tú lo que tocas lo calientas hombre no por huevones usted me dijo que por qué estaba lleno por huevones no sé qué le pasa a la gente no mentira yo creo que hay un tema en el show que es sobre todo la sorpresa de no saber con qué se van a encontrar que ha funcionado muchísimo de no saber qué invitados van a tener ahí eso de alguna manera pues genera unas ganas entre la gente de querer ir a ver a esas personas y a tenerlas como un poco más cerca ahora la sala no ha estado caliente le falta muchísimo estamos trabajando Dani también la está calentando lo que hicimos con Pirri fue un trabajo también no es una sala caliente ya está ya está hermoso y le quiero decir que eso estamos hablando de lo que se habla sobre todo en el teatro de si se calentó la sala créame que los primeros acá estoy con con Cami el productor con la perrita González me quiero decir que los primeros saludos a la perrita González saludos a la perrita González solo tengo una pregunta Cami están durmiendo en esa cama en Medellín juntas todos juntas todo perdido en el video no se no se deje preñar bueno usted sabe que hay que pegarle no te dejes preñar no no Alejandro va a intentar va a intentarlo como él quiere poblar vamos a demostrar si es posible si es posible la perrita González hoy sale embarazada está embarazada hace mucho tiempo y mi nene también pero tiene que ya subir tiene que pasar del séptimo mes sí para que salga planifiquen por favor oiga le digo que que los los primeros yo creo que los primeros 15 shows fueron un poco desastroso por ese tema no estaba caliente la sala no estaba como como ya sintiendo como como el espacio aferrado a él aferrado a él como tal conociéndolo entonces estaba muy perdido el volver a mover toda la escenografía porque venía pues de un teatro teatro con mucho peso caliente hace muchísimos años donde uno dice hola y la gente prácticamente que se activa en cambio aquí conocer ese ese monstruo nuevo sobre todo en pandemia gente con con tapabocas huepucha separados con distanciamiento no pero es tenaz y y algo que estaba leyendo que estoy sacando de Henry Berson del tema de la risa el ensayo sobre la sobre la risa la risa de Risa Berson es una belleza y habla también en un momento de eso de cómo se activa la risa cuando cuando uno está en masas como tal para uno como comediante es muy complicado estar en un lugar donde donde la energía es muy poca donde el público no después no hay una gran asistencia como tal en el lugar porque esto te activa todo la misma energía del uno del otro se pasa pero sabes que Jorge recuerda que el actor es el 50% ¿no? o sea todavía no va a estar caliente hasta que no sea el 100% todavía le falta para estar caliente pero claro la gente viendo comediantes en la casa solos un domingo pues claro que escribían estos pendejos que les dijo que eran chistosos eso no hace reír ni mierda pero cuando iban allá ya era otra cultura estaban dentro del ambiente no pues imagínate no es que es muy complicado porque además para ser rey necesitas sí total necesitas en vivo además en vivo por ejemplo mira aquí estuvo Adal Ramones Adalito que es un gran amigo mío y Adalito no te cuenta un chiste así no no te lo cuenta no es un medio no es un medio yo me resistí sobre todo muchísimo en el tema de pandemia di otro tipo de charlas pero no hice hice un show hice un show y me parecía que primero yo no lo estaba disfrutando no sé Freddy si lo disfrutó pero en mi caso como no tenía ese feedback me parecía que no estaba bien en mi caso con el cliente entonces tuve que buscar otra estrategia en ese momento para sobrevivir en momentos de pandemia seguimos en la pandemia pero pues en momentos de encierro total donde tenía casi 250 shows guardados que siempre me pregunté cuándo los vamos a sacar si estamos haciendo 5 o 6 shows semanales cuándo va a salir el invitado de hoy eso era duro decirle al man bueno posiblemente en el 23 tengo tu entidad pero la verdad para eso si ese fue un momento a mí cuando me sacaste en pandemia yo lo saqué en pandemia y el show se ve en pandemia fue en pandemia sí y sí sí recuerdo un público muy cariñoso es muy chévere el ambiente y creo que lo que hicimos o lo que usted está haciendo acá que es como algo un formato mucho más relajado donde si uno quiere tomar puede tomar eso en ningún canal es permitido entonces eso permite también permite también ver el alma real de la persona que está ahí porque se empieza a desinhibir empieza a decir cosas que realmente no quería decir no es tan políticamente correcto como tal entonces eso aparece la perra González aparece la perra González y eso es lo que hace realmente que la gente quiera porque nunca sabe con qué se va a encontrar ni yo porque pues yo me leo el brief del personaje con el que voy a estar pero pues todo es improvisado pero a ti eso te encanta porque yo yo que te conozco yo no había visto a nadie que adorara más salir a la cuerda floja es decir él se hace pipi a chorritos con tal de que le iban a salir la cuerda floja qué puta yo perdón él le fascina claro el comediante está ahí saliendo a la de Dios pero porque esa adrenalina tan irreputadora me hace sentir vivo cuando es tan preparado el show ya no le disfrutaba no te gusta mi show ya no le disfrutaba porque otra vez el mismo punto el mismo punch el mismo ritmo puta sabes a mí qué me pasa con eso sabes qué me pasa a mí con eso que cuando salgo a improvisar estoy hiper atento hiper atento claro porque estoy sobreviviendo claro pero cuando está tan planeado dejo de poner atención porque mi cerebro como que dice lugar común siempre está en el lugar común además lo más feo es predecir las respuestas de lo que va a suceder o sea cuando uno predice ay aquí me va a funcionar aquí no me funciona como que uno dice pues ya la saqué pero no pero lo que dice Alejandro no se disfruta no hay yo tuve no no yo quiero hacerles una pregunta a ustedes quiero que la piensen muy bien porque es una pregunta que me parece que es relevante frente a todo el tema de lo que estamos viviendo ahora alguno de ustedes dos ha tenido sexo con Iván Marín sí yo me yo me besé con Iván yo mi borracho lo he abrazado pero no me he besado con él tampoco y no he tenido pero cuando te abrazaste ¿qué? no fue algo que que me diera como como ganas de de continuar con ese abrazo como que me pareció y dije bacán la palabra bacán es lo más displicente lo más hecha bacán gracias por todo muy chévere gracias bacán ya ese malo violaría en mi caso fue en una escena que teníamos en una película me encanta la gente nos teníamos que dar por accidente nos teníamos que dar por accidente un beso y el director cortó la escena y el director cortó la escena el director cortó la escena no pero hay que repetirla quedó mal de nuevo y ya como al 20 besos Iván sentí la lengua marica dejemos no que se rescate lo que haya a mí me tocó el teatro seis meses de jueves a domingo bueno pero era rumbearme a Iván López que Iván está pinta una cosa es Iván Marín otra cosa Iván López no me tocó con Patrick Delma por eso no le tocó con Iván Marín y después sí me tocó en otra obra con con este actor de la selección no sabía de su orientación sexual y cuando fui a hacer la obra dije ok creo que el mal lo va a disfrutar un poco ¿quién sabe qué hizo anoche? me tocó dos papeles de gays en teatro oh qué lindo qué lindo bueno no son cosas realmente sí es puede empezar con cualquier persona que no sea la pareja de uno que no sea la persona que no está enamorada o algo siempre va a ser muy difícil ahora ves así con Iván Marín bueno mira una cosa muy importante ¿por qué hiciste arriesgarte en el nuevo teatro si estabas tranquilo perfecto? ¿por qué hiciste arriesgarte así? ahora yo conozco la respuesta mi pregunta retórica ¿por qué a ti te gusta la adrenalina? a ti una vez yo te voy a contar Freddy una frase que le oí a Alejandro Riaño que ese día yo me quedo ¿pero estaba sobrio? dijo un día es que yo no estaba no estaba lo que llamamos medio guisner dijo usted no sabe yo tengo un canguro por dentro hijo de puta que lo único que quiere es salir enloquecido ¿estoy mintiendo? me emociona no yo hago catarsis ¿te emociona lo que recuerdo yo o el canguro? lo que usted recuerda también es muy emocionante y lo del canguro que pasa casi todas las noches cuando estoy en el escenario y cuando me me aviento como algún proyecto creo que es eso también yo creo que por eso nos lanzamos a esto era un sueño que teníamos con mi hermana hace ocho años que habíamos buscado muchos espacios incluso en Chía que no había como un espacio cultural ya constituido como tal sino puros eventos fuimos al teatro de los ladrillos nos lo trae una gente para montar un restaurante llamé a la gente y le dije venga yo cojo el teatro y no compitamos y más bien yo llevo los eventos culturales nunca se dio después buscamos como en Bavilla cines en Chía y económicamente no nos daba para eso y digamos que esta oportunidad se nos presentó porque ya estaba el cascarón como tal el lugar estaba abandonado prácticamente y nos brindaron el espacio o sea nos llamaron como a decir tómense este espacio hagan lo que quieran con él haga con esto algo haga con esto algo y metimos muchísimo amor y no solo al teatro sino también al restaurante que hay al lado donde toda la comida es comprada directamente al campesino que son todos los proyectos que a mí me gusta como emprender todo el tema de la cervecería artesanal que tenemos que tenemos más de 10 casas artesanales invitadas como para demostrarle a la gente que no hay que competir sino antes hay que traerse a todo el mundo para empezar a colaborarnos entre todos como hacer un trabajo colectivo como el teatro cuando un estudiante teatro entiende el poder del trabajo colectivo de la escucha de la fuerza de la colectividad el poder de la colectividad de apoyarse de darle más fuerza a este pero es que Alejo todos los saltos que ha dado la civilización para avanzar los ha hecho en equipo esa es la única verdad era tan sencillo era tan sencillo decir nos lucramos del personaje y nos volvemos millonarios o más bien todo eso de lo cual se está lucrando el personaje volvámoslo un lugar que genere empleo un lugar que genere todos estos proyectos sociales que tenemos con la misma ropa con la comida con la cerveza ya tenemos más de 71 personas trabajando con nosotros directamente ahora piensen los que están indirectamente a quienes le compramos la comida entonces se vuelve de una magnitud el proyecto que termina usted viendo que hay 500, 600 personas detrás los de la boletería los acomodadores los que imprimen la boletería los que hacen bueno esa es precisamente el tesoro de la cultura que la gente todavía o muchos empresarios todavía en Colombia no lo han podido ver oye quiero saludar a una amiga muy especial que acabo de ver ahí no me puedo aguantar que se llama Cris Escayón Cris te quiero hacer rato no te veo me encanta verte por ahí quiero presentarles a un señor ustedes deben conocer ustedes me permiten yo se los presento rápidamente no es Marín ahí están los Knicks el hijo de madre no no el hijo de madre está viendo los Knicks en este momento lo odio y antes que antes que nada déjeme saludar a Sarita Méndez a Medellín Ochoa hola Jorge saludos desde Chile mucho cariño te quiero mucho un besote enorme para ti le pueden enviar saludos a las latinas muchas bendiciones para ti a Doris García hola buenas noches por favor un happy verde un happy verde para ti Doris un abrazote muy especial y un gracias para toda tu familia a su gay un abrazo muy grande hola George aquí desde México con cariño y especialmente aquí acaba de llegar un señor ustedes deben conocer el señor Yamit Amat Serna mi carnal querido Yamit te presento al señor Alejandro Riaño al señor Freddy Beltrán el señor Marín capitano buenas noches buenas noches la gente para que nos llenemos de corazones púrpura y viejo Alejo que alegría verte hermano Freddy un placer enorme 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 los venía oyendo con atención entusiasmado con todo lo que hacen como siempre los sigo de cerca y los admiro seriamente Alejo hermano que bueno verte de nuevo Freddy que tal como anda todo muy bien gracias que bueno que bueno verlo de nuevo la perra González se llevó algo y está saliendo del cuarto espérame que esto es un alabrico para un día ahí por atrás mira que lo salió de que huye mira salió corriendo salió corriendo perdón si me imagino donde salga corriendo a gritar cojan a la perra cojan a la perra no es el mejor momento en Medellín con lo que pasó en Provenza entonces no podría gritar si no 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 es el mejor momento has pensado en sacar a la perra a la perra vamos fuera por el parque agarrado acá no 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 es el mejor momento si no no si no no lo vas a hacer no vas a gritar cojan a la perra te pueden te pueden extraer mira tengo una pregunta fundamental yo empecé este programa con una dedicatoria muy especial y la dedicatoria fue a el capitán Kirk hoy William Chaffner subió al espacio hijo de madre subió al espacio yo no sé ustedes que piensen yo lloré mi héroe de chiquito el capitán Kirk de viaje a las estrellas se convirtió en astronauta de verdad logró su sueño sí es decir eso significa que tenemos grandes posibilidades tú te puedes convertir en en Juan Piz González Freddy en calle La Jeta yo en Don Armando es decir es decir podemos ser lo que queramos absolutamente claro eso es lo del arte también claro pero pero no solo no solo podemos sino yo yo considero Alejo Freddy y capitán que un poco estamos obligados a hacer y hacer ese número ustedes que lo hacen mejor que nadie por su capacidad histriónica por creatividad los tres hay una cosa todos los personajes que habitan dentro de nosotros son válidos todos porque son parte de nosotros mismos eso no las creaciones no podrían ser si no existieran dentro de nosotros mismos entonces yo creo que tenemos es una obligación de ser todos los personajes que tenemos dentro para darle libertad y poder hacer lo que el capitán logró en el espacio como como no sacar esa locura que llevamos dentro o sea la gente normal a mí me produce desconfianza en cambio ese loco que está ya saltando creando siendo feliz siendo él siendo de todas las maneras y todo eso que está hablando Llanita acá que puede sacar al flote que debe que es una obligación como ser humano porque si no es como no ha vivido pues no tiene sentido esa es la persona que hay que buscar ese que dicen tan loco el man que está pintando allá en la calle ese loquito es la gente más genial más brillante claro seguro seguro y yo no sé por todo lo que nos ha metido la sociedad él tomó el riesgo no es que debería ser lo normal pero además rompió el récord de John Glenn tiene 90 años dos embalados nosotros si usted sigue yo te quiero contar una cosa alguien debe decir que alguien dijo que pero porque Freddy el trampa es como borracho eso pero ahí siempre parece un rato de sus personas era que tenía una luz acá que me da directo a la cara y entonces tenía como la como que yo dije será que todavía siguen en el line no los veo y además además porque te estaba viendo a ti que tiene la luz más oscura entonces yo ah que hubo pero de resto pero quisiera estar borracho quisiera pero pero no que me vacunaron hace poquito y no me puedo no puedo tomar además se fue a ese de puta de la Janssen que duele como un berraco y me dejó maluco a mí me pusieron la china no me valió nada mira a propósito de lo que estaban hablando creo que lo comentamos alguna vez acá capitán el otro día leí una entrevista que le hicieron a él es libanés pero es quien protagoniza a Bogotá en la casa de papel y el personaje es al libanés al libanés al libanés no muy español pero él nació en el líbano el hombre boxeador especialista en monólogos poeta actor y además dice que asegura que no se va a retirar en ninguno de esos oficios y lo que me hizo pensar a mí fue lo siguiente y es si no hubiera hecho todo lo que ha hecho el boxeador había terminado noqueando al poeta y la única manera de que los dos era esa Alejo o no total era esa cierto don Armando o Jorge o si o no me parece que si que si si Alejo hubiera hecho si Alejo hubiera hecho Bogotá hubiera tenido que decir poeta boxeador actor y canguro la casa de papel si yo hubiera sido Santa librada mira yo yo por ejemplo en algún si claro en algún momento sentí que don Armando me noqueó tú has sentido que que un personaje tan iconográfico como Juan Piz González te puede noquear yo creo que que todo el tiempo ya hay cosas que pasan ahí que como hablaba ahora pues son son completamente inesperadas hoy hoy que estaba con una gente acá en en Medellín en un evento me decía bueno el poder donde está porque pues yo me he visto y estoy ya peinado como tal y le dije las gafas esconderse como tras esa máscara entonces apenas me pongo las gafas las gafas es como una noqueada inmediata a todo lo que he pensado que está mal en la vida vale empiezo a a maltratar como tal a la gente me salen unos comentarios super machistas clasistas que son cero risorios digamos son muy risorios como tal es es todo el tiempo como un cachetadón porque como lo conviví como que es como de donde de donde sale tanta mierda de donde sale tanta vaina absurda pero sale claro a mi me pasaron uno con de donde sale este maltratador este torturador en que es todo el tiempo esa vaina que uno no no entiende de las gafas porque hago como un pony y me empodero y me vuelvo un hijo de puta no me diga por qué o sea que si uno está charlando contigo o por ahí o cualquier cosa y te llegas a poner las gafas es mejor abrirse en lo de cuampi sí usted dirá no que huevo no puede ser tanto detalle que marica no sé pero no hay detallitos la vida está hecha de detallos pero sin gafas también es como hijo de putica también esa locura inmediata en 30 en 5 segundos hoy le dije espérate hablamos normal al cliente y apenas me ponga las gafas porque no te quiero porque no te quiero porque no te quiero no te quiero sacar del camarino porque no eres del estrato de Juampis prácticamente es como puede pasar puede pasar pero miren que que para los que conocemos a Lejo y hemos compartido con con Juampis es demasiado incómodo cuando cuando está haciendo cosas de Juampis porque uno a Lejo y ese man no responde y y usted quién es y no sé qué y uno muy incómodo porque a mí yo ya sé entonces ya sé que son las gafas la próxima vez se la rompo a ver si vuelve a Lejo en el momento que se humaniza el personaje cuando se quita las gafas cuando se quita la máscara es un poco lo que se quiere decir ahí claro no pero pero Alejo hay detallitos que uno utiliza para construir un personaje que están hechos de eso unas gafas de un esfero de por ejemplo yo construí Eva con una carterita si total estaba si yo me empoderaba con la carterita claro el cuerpo son cosas raras pero todo no exacto total el cuerpo del delito en ese caso quiero que escuchen esto un momento y quiero que lo escuchen por una razón muy especial a ver como les parece ¿quién era? Bowie David Bowie es correcto David Bowie David Bowie el gran David Bowie o David Robert Jones que nació que nació en Londres en 1947 y murió para romperos el corazón a todos en Londres en el año 2016 uno de los cantantes más bravos del pop británico además creador del new wave bueno todos los premios todo lo grande él rompió él rompió todo 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 y hoy tenemos un nuevo aliado que es audiophile store David Bowie es el protagonista del mes el cantante del mes es una tienda de sonido que está entre la 19 y la 127 pero sonido hi-fi y yo se los quería presentar por una razón muy importante esta canción Heroes es una canción que yo creo que hemos oído toda la vida que nos ha llegado al corazón de una manera impresionante en qué héroe te quieres convertir tú Freddy Beltrán y te lo pregunto en serio en ese héroe que que es ejemplo para sus hijos en ese héroe que que al mirar atrás puede decir que que hoy en día hizo cosas buenas dejó sonrisas y sobre todo que hizo feliz mucha gente ese héroe que quiero ser es ese héroe que que hace feliz sin sin mirar sin mirar a la persona y juzgar a la persona creo que ese es el héroe que quiero ser Alejo yo te conozco y casi que podría predecir la respuesta pero ¿qué héroe quieres ser? no creo que un héroe para primero para esos mellos hermosos y para mi hija y mi familia y yo creo que más sobre un tema va más a lo que decía mi padre siempre de inculcarme el tema de la libertad y de la felicidad creo que es como ser un héroe de la felicidad y de la libertad creo que estoy muy de acuerdo con Freddy en no juzgar y eso de que hablábamos de esa persona que estaba allá y de ese loquillo al cual juzgábamos muchos creo que se me complica un poco la respuesta porque tampoco no sé siquiera ser un héroe creo que soy feliz cada vez que hago lo mío soy completamente libre cuando estoy haciendo mis cosas yo creería que más hacia mis hijos creo que es lo más importante pero te gustaría ser el héroe de tus hijos y te tengo una pregunta con respecto a eso creo que por eso no podía responder porque no sé que si no nunca lo he usado pero te entiendo te entiendo te entiendo pero hay algo que me llama mucho la atención tú llevas todos en este trabajo tenemos valles y y a y tenemos también momentos de éxito muy grandes valles y simas por decirlo de alguna manera tú llevas unos 3, 4, 5 años de pronto un poquito más no sé o 3, 4 en la cima en la cima sin bajar al valle ¿qué significa para ti eso donde no estén dos de las grandes personas que se fueron demasiado pronto en tu vida y en la mía uno tu padre y otro Fernando Garitano mi abuelo también mi abuelo Jaime mi abuelo Guillermo han sido muchos que han sido muy influyentes en mi vida pero más que este porque pues no sabemos qué es estar ni en la cima como tal de pronto para muchas personas para otros no y tampoco es como mi búsqueda personal y que siento que eso tiene un tiempo de caducidad y que de hecho yo mismo lo he estado buscando como para dejarlo muy arriba del personaje porque me estoy dedicando en mis últimos guiones en mis últimas como entregas bien sea de la investigación de las noticias de los sketches de todo como abandonarlo y dejarlo ahí y hacer lo que realmente me gusta yo el tema de la muerte de esos grandes personajes que me han dejado todo en mi vida lo veo de otra manera desde otro punto de vista antes la celebro y aprovecho el haber tenido la oportunidad de haber compartido con seres espectaculares que me han enseñado tanto en la vida que me han enseñado precisamente a no pensar si estoy o no en la cima porque no es algo que me trasnoche y me interese sino que mensaje dejo que puedo hacer con el personaje guste o no guste porque como siempre tratamos de buscar caer bien y es una cosa muy errónea y hay veces nos quedamos en el mal mensaje porque a este tipo no le gustó me dediqué a hacer lo que a mí me hacía feliz y el mensaje que quería entregar que muchas personas no lo entiendan o otros no lo quieran entender está bien y eso es problema de cada uno entonces creo que a ellos les debo muchísimas cosas y veo la muerte desde otro lado creo que y nos vimos cuando pasó lo de Fernando Gaitán unos momentos donde lloramos y ya después donde estábamos casi que celebrando su muerte de lo importante que ha sido para nosotros porque estamos viendo la muerte desde otro lado devolvernos nada me consternaba un poco más quienes se quedan acá que la persona que se fue porque hizo un trabajo tan maravilloso a través de su comedia sin utilizar una mala palabra sin utilizar las balas nos demostró que sí es completamente brillante tan bonito eso que herencia tan bonita por eso me fue ese trabajo serse cada vez que me ofrecen personajes de narcotraficante o de una cantidad de cosas que no me cuesta mucho el trabajo aceptar eso precisamente por ese legado que estás hablando porque hicimos una televisión donde no había que matar ni torturar ni abusar del lenguaje sucio ni hacer nada negativo para que la gente soñara un poquito y muestra del personaje es todo lo contrario porque es todo lo que está mal y hablándolo con Fernando era el que más me molestaba con decirlo con decirme puedes hacerlo aún más ácido puedes hacerlo aún más incorrecto que eso es lo que lo que intento mostrar lo que he vivido a veces ha sido de muchas incorrecciones entonces no busco como esa esa cima sino busco mostrar todo lo que de alguna manera no me hacía libre y es como una manera de hacer catarsis frente a todo eso lo que vivía en situaciones completamente clasistas racistas y lo que he liberado ahí ha sido la exclusión que es tan terrible en nuestro mundo es absurdo hoy estaba en toda la comuna 13 y el procedimiento fue maravilloso y el trabajo que hay allá y el trabajo con la juventud es cuando uno se da cuenta que detrás de este personaje hay todos esos proyectos sociales maravillosos que lo único que quieren es precisamente eso como dignificar todo eso que se ha perdido y la vida de las demás personas que han sido tan olvidadas en los territorios nacionales y que han sido tan olvidadas por el estado no por este gobierno porque dicen es que eso lo le tira a este gobierno a todos los anteriores a todos los políticos que nunca han entrado en la política de una manera altruista como nos lo han querido mostrar simplemente es un negocio es política es un juego pues uno se adentra en eso y empieza a conocerlos desde adentro y más se asquea y si me dicen tibio hoy en día pues soy el más tibio porque es que no le creo a ninguno al único que medio le estaba creyendo ahorita mejor dicho está peor que Álvaro Uribe ahí en Bogotá entonces este nace es muy doloroso y veo que me ha abierto las puertas de una manera tan grande el personaje que los proyectos que hemos podido hacer son estos como la economía circular en el mismo restaurante comprarle directamente al campesino de ir a los territorios y construir gracias a a que la gente hace su aporte en la plataforma o al teatro y construir economía colaborativa debemos dejar de ser tan individuales para empezar a entender que es que la economía crece en la medida en que nos relacionamos de una manera mucho más sana yo en eso estoy completamente de acuerdo contigo eso debería ser una regla para todos pero hubo un momento en que no solo Colombia sino el mundo se volvió con ese capitalismo tan agresivo se volvió individualista yo y yo y yo y por último yo y después yo y antes yo mentira es el que tenemos al frente no podemos hablar no podemos opinar y el personaje lo que hace es sentarse a dialogar es una muestra directa que la salida es el diálogo hay veces subo entonces que subí una entrevista con Piedad ¿cómo hace eso? ¿cómo se sube con Piedad? monto con JJ ¿cómo hace eso? ¿cómo se sube con...? se va a sentar con... tiene que hablar todo el mundo tiene que hablar todo el mundo tiene que... tenía una entrevista antes de pandemia con Maduro imagínese lo que iba a generar eso en el Palacio Miraflores todavía la estamos esperando voy y me siento a hablar a ver qué es lo que tiene que decir el señor yo estoy en mi posición pero... yo solo te voy a te voy a hacer una recomendación para el Palacio Miraflores tiene un plan B porque ahí casi guardan a... 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 imagínate cuando tú le digas pero entonces ¿qué huevanas? huevanas oye chamo muy querido vas para la celda me entrega tu... me vas a entregar tu pasaporte me vas a entregar tu mano chamo totalmente preocupada en la cara no porque él habla así no la habla tratando de imitar chamo y después yendo a la frontera haciendo conciertos para que lo devuelvan vamos con Yamiche vamos está así mira el... es este es que a mí me parece que lo que está planteando Juan lo que está planteando Capitán Alejo es tremendo desde cierto punto de vista ojalá algún día podamos entender que los seres humanos independientemente de el juicio que establezcamos sobre ellos siendo cierto o no para algún sector tienen la misma posibilidad que cualquier otro de nosotros de contar una historia y nosotros que de cierta manera estamos tenemos la responsabilidad de oír esas voces y oírlas no significa aplaudirles ni señalarles pero el día que no hagamos parte de ese todo sino más bien de esa nada para oír para que se expresen y se pongan situaciones y planteamientos en la mesa yo creo que estaremos desaderidos de una cantidad de golatrías de vanidades de unos rótulos que precisamente da el éxito y el poder cuando lo decía ahora Jorge perdón que me extienda es el yo el para mí entonces el personaje que es exitoso Juan Piz que es exitoso exitoso podría hacer rico infinitamente millonario lleno de rótulos a su creador pero cuando se aterriza y ese personaje logra tener unos brazos que cobija un proyecto social ahí hay un ahí hay un tema importante y yo creo que cada uno de nosotros en nuestro oficio en el que sea puede deparar ese camino y ese destino para abrir esas posibilidades a través de la palabra a través de la cercanía y yo creo que eso hace sociedades mucho más sanas y un poquito más elevadas ¿verdad? más elevadas a nivel intelectual y Yamil que la mesa sea un poco más grande para todos todos cabemos en la misma mesa y además te tomo la metáfora de la mesa para que porque todos comamos en la misma mesa yo estoy de acuerdo con eso y estoy de acuerdo con la posibilidad que nos sentemos todos no importa quién pero que tengamos un diálogo y una charla respetuosa no importa si es de izquierda derecha de centro cuando hablamos y yo ciertos casos políticos en unas sí en otras no ¿qué pasa? ¿quién tiene la razón también lo que dice Alejo una cosa para proponer incluso yo me he llevado unas sorpresas como esta por ejemplo ¿qué tal si piensa una persona en alguien que no está dentro de sus gustos ni pasiones y trata de elegir algo que valore de esa persona pero no con el que convives no no el que te paga el salario ni el que te asusa sino ¿qué hay de bueno en el que yo considero está a la otra orilla? porque ese podría ser un ejercicio noble es decir yo ¿qué encuentro de bueno en quien considero está en la otra orilla? y yo estoy seguro Alejo que como lo hemos vivido nosotros en nuestro oficio nos vamos a llevar unas sorpresas increíbles y vamos a encontrar puntos de encuentro que eso une acerca y no cercena mata y divide entonces es un ejercicio completamente válido y cuando uno se sienta hacerlo es maravilloso que era lo que contaba y lo que le pasa a usted todo el tiempo y a mí y es encontrar ese punto de encuentro con cada uno de los personajes que usted se sienta hablar o que se sienta entrevistar o que de alguna manera como que no está de acuerdo con algo que hizo pero llega a ese punto por X o Y razón claro y acá ¿quién nos dice que tenemos la razón? también se ha convertido en eso nuestro país en que los que salen de pronto a marchar o en los que no salen a marchar o en los que están en el medio todos tienen la razón toca desencontrar esos puntos de encuentro y tocar mira mira Leo con respecto a lo que estás diciendo te quiero hacer un comentario un comentario primero quiero que Freddy se despierte lleva como 7 minutos no sé si es una foto que puso o es el que está dormido no sé no sé estoy confundido pero no importa cualquier cosa Freddy ¿estás ahí? sí aquí estoy no es que él estaba siguiendo la charla que hicieron porque iba a hablar cuando lo de Fernando Gaitán pero después lo cambiaron a Álvaro Uribe y después terminaron hablando de la política y de los personajes y como entonces cuando iba a meter la cucharada cambiaron como saltas de Fernando Álvaro Uribe exacto pero así son las conversaciones supongo yo entonces 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 yo cuando iba cuando iba a hablar me dio pena interrumpir marica estaban cambiando el país estaban cambiando el país ya estaban en Venezuela ya estaban en el palacio de Miraflores y yo pero ¿a qué horas llegamos allá? entonces no estaban cambiando el país ustedes tres entonces ya digo no pues yo soy el pueblo que mira yo soy el que vota el que vota mira el que vota el que vota mira Alejo yo te quiero contar una cosa precisamente un día yo me puse muy molesto con alguien que tú conoces pero me puse molesto y me tocaba tener una conversación de trabajo y me tocaba ir a hablar con esa persona yo estaba molesto porque a mi juicio había hecho una embarrada conmigo se había equivocado conmigo entonces fui donde un amigo y le dije oiga ¿cómo trato este tema que me cuesta trabajo? es que realmente se me puede complicar además lo veo muy alborotado al personaje lo veo muy no sé no me gusta y yo hombre pues también estoy molesto y él es experto en seguridad y ¿sabes qué me dijo? lo que nunca olvidaré me dijo vea yo no me siento resolver un conflicto lo primero que pienso es que la persona que tengo al frente puede tenerla resolver eso me cambió absolutamente todas las charlas en el mundo en la vida porque en vez de ir a hablar comencé a ir a escuchar claro ahí vuelve el teatro ¿por qué no partimos de esa base? por eso el teatro es tan importante ¿sí? ahí vuelve es la escuchada el trabajo en el otro el trabajo colectivo el aprender claro ni en teatro ni en televisión ni en cine yo consigo un actor que está actuando para sí que es un actor que está trabajando para mí yo para él y quiero escuchar pero además hay otra cosa ¿no? es que ¿para qué tener la razón? totalmente no es tan necesario tener la razón ¿verdad? yo creo que cuando uno logra honestidad con uno mismo ahora que ustedes hablaban de esa manera de dibujar el héroe el héroe con los hijos el héroe con los proyectos más sublimes de la existencia y de la vida en esos donde uno es más honesto con uno mismo uno no pretende tener la razón de nada con uno mismo o sea lo que es es una pieza monolítica fuerte que no se desvanece y no tiene que ir a luchar por explicar y por dar a entender una posición sino si tú la tienes dentro está dentro de ti y eso es suficiente para llevarla conservarla y respetar las otras no hay que tener la razón una pregunta porque yo sé que el flejo se tiene que ir a una comida con su cliente está en Medellín trabajando y tuvo el cariño de estar ahorrático con nosotros una última pregunta antes de que nos des los datos de las obras que van a presentarse ahora en el teatro y nos des las coordenadas para que todos los bogotanos puedan ir y te apoyen en esto ya que de alguna manera tú has apoyado muchas causas yo creo que que sería bonito que te apoyaran en esta que es tan difícil la del teatro mira yo les voy a dar esta pregunta si yo les sirvo ahorita un muy buen traje un Brandi Domecchi puede ser del Don Pedro o el 8 años que está espectacular les digo les voy a no se rían lejos les voy a les voy a me encanta el momento así y no me mandaron un cariñoso ¿dónde doy a ustedes un cariñoso de yo 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 estoy teteado de Brandi Domecchi cada vez que solo te pases por acá y listo mira y cuéntame y te tomas ese Brandi Domecchi así pam 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 te vas a disfrutar profundamente ¿qué se desdobla cuando pasaste la línea del Domecchi? tú Freddy no entendí ¿cómo así? ¿qué personaje sale? no ¿qué te sale cuando se borra? sí imagínese que yo sin tomar soy callado imagínese tomado soy soy el el contrario soy el el que no deja hablar el que mejor dicho no sé el que se desordena el y no sé sale se pierde el Freddy tímido y empieza el Freddy hablador creo que ese es el ese es el personaje que sale y pero 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 perdón Freddy ¿qué coños vas a hacer Freddy tímido cómo hace para subirse al escenario y decir las cosas pero es que lo tímido es en el cotidiano o sea digamos que yo pues admiro a la gente que le gusta estar como en esa energía llamando la atención yo a mí me gusta mi cotidiano pasar desapercibido y cuando uno hace comedia necesita observar pero si uno se vuelve el protagonista pues le roba el protagonismo a los demás y de qué hace comedia y de qué se ríe y entonces es como mi filosofía debida para hacer comedia observar las fisuras y poder poderlas criticar y poder nos burlar de eso eso entonces es como mi forma de actuar bueno antes que entrara antes que antes que entrara Alejandro ahora yo me tomo esa vaina y tengo un puto canguro en pleno show pues le pongo y me desinhibo ustedes no saben lo que él está diciendo porque eso es más peligroso que mejor dicho él es un canguro en la vida real pero es un canguro boxeador es que aquí entre nos cuando uno digamos piensa en tragos piensa en fiesta digamos de que hoy quiero estar loco uno dice necesito Alejandro Riaño antes ya no pero obviamente porque Alejo ya cambió porque ahora es un tipo muy social y va a cambiar el mundo y es bueno y pero en ese pero entonces cuando uno pensaba en esa locura pues pucha y sabe que lo chistoso que así como nos hemos rajado de Iván hemos para Imanotas está cajada la risa Imanotas está cajada la risa ya 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 es que ya ha cambiado un beso para Marica hace rato la veo que la queremos mucho y una vez estuvimos con un grupo de amigos no les digo qué y entonces empezamos a hablar uy Marica yo estoy en una tan en una borrachera y es ay sí yo también tan y entonces llegamos al nombre Alejandro Riaño y fue puta y Marica como así entonces entonces yo sí le creo que sea el canguro así es el canguro es el canguro efectivamente una solo dana tomémosnos ese brandy pronto porque Macallan a mí si no me manda ni mierda yo sí te lo mando todo cuando llegas a Medellín mañana mañana perfecto viene viene fin de semana de puente tú te reproduciste yo me reproduzqué juntemos los gremlins y nos tomamos me parece perfecto los ponemos acabamos de sacar un corral y de ahí nos salen los ponemos a todos los echamos todos bueno entonces además yo no tuve niños yo tuve yo tuve gremlins te vamos a visitar allá o vienes decide rápido diga a Mar y Manotas vacas botella vayan al campo bueno vamos al campo entonces yo cuadro contigo mañana vamos al campo y juntamos gremlins sigue amistito ¿qué te pasa con y qué una que quiero oír de Alejo Alejandro tú estás siendo feliz sí completamente se lo aprendí a mi papá pero uy de una manera y se lo digo todo el día a mi hija cuando hace algo malo que hay algo que le aprendí a mi papá y era estar como como al nivel con ellos y me acuerdo que me agarraba la cara y me miraba a los ojos y me dice tienes que ser feliz y libre en la vida no te dejes joder por nadie y huepucha parte de esa felicidad es que me ha consternado tanto lo del personaje que ya le tengo como una fecha para para terminar porque me estoy yendo en búsqueda de otras cosas que me hacen feliz es como huepucha le está yendo bien para que lo abandonar me hace feliz no hay que colgarlos hay que colgarlos estoy completamente contigo hay que colgarlos y salir a otros ha perseguido a otros unicornios completamente de acuerdo necesito que la gente vaya a ver la obra las obras a juampis a freddy está también quien más Daniel Samper quien más está hasta Daniel Daniel que está que está viendo viendo a pariarse ballenas a él le gusta el porno en grande y está viendo a pariarse ballenas en el pacífico por eso no pudo estar acá porque le gusta si a él le gusta el porno es con toda es con toda eso no es jodiendo ustedes saben que a mí a mí me pasó a mí me pasó eso imagínate que yo cuando mi hija Candela tenía nueve años yo le compré una un un curso de National Geographic de un DVD de National Geographic de cómo eran los los bebés por dentro ¿se acuerdan? que metían una sonda y tuvías un bebé elefante un bebé elfín un bebé chimpancé hasta llegar un bebé humano ¿se acuerdan? una cosa divina entonces ese fin de semana invitó a las amigas a dormir subimos todos a la cama y nada pues yo puse el video sin saber sin prever que tenía que explicar la concepción pero los de National Geographic sí no explicaron la concepción con abejitas y polines no era con un elefante y luego los hijueputas lo hicieron con una jirafa ustedes no se imaginan cuando salió el elefante a montarse la elefanta lo que tenía tenía cinco patas y yo con todas las niñas ahí yo decía Dios mío me van a acusar como si fuera Michael Jackson que esto es tan horroroso además las genuflexiones que hacía el elefante eran trepidosas eran era una cosa y la elefanta estiraba la trompa y después llegó la jirafa que no sé mire era la cosa lo que le gusta a Daniel Samper porno la cosa más me tocó quitar eso meter otra cosa rápida muñequitos las niñas me miraban como consternadas pero que está haciendo el elefante nunca pudimos ver los niños por dentro es la cosa más horrible del mundo se los aconsejo nunca nunca vean porque Daniel se fue a ver ballenas justo cuando el verde terminó votando por Petro o sea que pasó con Fajardo no pues no se fue yo creo que está con Fajardo debe estar con Fajardo me suena que Fajardo está ya otra vez en la lona viendo ballenas están charlando están viendo porno porno vallenato porno vallenato con Fajardo esto es increíble están rompiendo entonces jueves viernes juampis en el teatro punto co en el teatro santa fe en el segundo piso plaza ecuador cálcule lo que ha sido para nosotros comunicar este tema llegas al parqueadero preguntás donde la plaza ecuador porque hay una cantidad de plaza ahí tenemos la taquilla del teatro punto co en plaza ecuador donde también pueden adquirir sus entradas jueves viernes juampis gonzález estaba en función a las 5 de la tarde con p de polombia con el gran daniel samper que además todas las semanas va a renovar la hora porque está siempre con claro porque porque este es un país en construcción o sea que material todos los sábados completamente nuevo recién sacado del horno a las 5 y a las 8 de la noche doble función y los domingos daniel daniel lo tiene recién sacado del horno y freddy inicia este domingo con aislados pero no amargados es un show para toda la familia a las 6 de la tarde con su hijo además está abusando de de su contento claro claro no es el nuevo papá de Michael Jackson es el nuevo papá de Michael Jackson él lo hace porque quiere él no está obligado no o sea si quiere esa play es hecho en que trabaje vaya no va a decir que no se la pierdan eso que que sale el periodista a decir ¿por qué debemos ir? no, no deben ir si no se les da la gana y creo que ese live habla de eso de hagan lo que quieran pero los que quieran ir porque a lo que le dé la gana sea feliz porque le sabe a mierda a Juan Piz o porque le sabe a Daniel Samper porque sobre todo la comedia o todo lo que tenga que ver con el arte es es de gustos pues vaya estamos ubicados en el Teatro Santa Fe a las de jueves a domingo vamos a tener teatro infantil el otro año porque ahí estamos como en el trabajo que hasta ahora estamos al 65% nos alcanzó al 75% por el distanciamiento y porque también el teatro infantil pues es un teatro que no ha tenido mucho apoyo que además siempre la boletería está ¿Predi está haciendo teatro infantil? Pues metió al hijo oiga le voy a cobrar como teatro infantil le voy a pagar claro cuesta por ciento no pero claro que sí explotando niños muy bien bandas bandas que en pandemia la pasaron muy mal y todo el tiempo las estamos rotando no hay como una banda de la casa sino jueves viernes sábado domingo estamos rotando las bandas que sean completamente distintas entre ellos también se rotan y la gente puede entrar al show y salir y tomarse una buena cerveza no tiene que ser la de One Piece como decía hay 10 casas cerveceras más tremendas que llevan muchísimo trabajo que casi cierran en pandemia y que han sido todo un éxito en el bar porque pues lo que dicen los meseros o quienes atienden en el bar es está la de One Piece pero pueden pedir la de One Piece y pedir de cada una de las casas para que prueben y para que aprendan también una pregunta los meseros también los meseros también lloran en allá como los meseros de Pipe Bueno no no hemos llegado a llegar a su propina pero lloran de la felicidad cada vez que los meseros lloran uy tuvimos un tema es un tema muy complicado cuando cuando hay como estos horarios tan tan extensos obviamente están las 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 ocho horas de cada uno pero el mismo trabajo y la cantidad de gente que ha ido el trabajo de algunos que ya pues logramos identificar quienes eran de no entender porque di estas mismas charlas de trabajemos en equipo en el tema de las propinas uno no se puede meter ¿no? eso no tiene nada que ver con uno hay un sindicato como tal que son quienes deciden pero se arman un problema con esto ya que hablamos de las propinas porque unos ganaban un puntico otros medio y me metí a hablar y les dije yo no puedo entrarme en este tema pero sería chévere que en temas de pandemia y de todo lo que venimos y que somos un gran equipo que entendamos que todos deberíamos ganar por igual en este momento porque si vamos a ser justos los de la cocina deberían tener ya cinco puntos y cada uno de a uno porque son los que se están matando allá el que corre que está en el calor el que está en el ajetreo el que no les parece tan importante el de la acomodadora el de la tienda pues entonces hagámoslo así cuando no es que no me parece yo bueno se los dejo a ustedes pero es que resulta que la de la tienda también entra dentro del mismo presupuesto y ayuda a que sus propinas sean más grandes la acomodadora es quien le adjudica la mesa a la persona y necesita que sea muy cordial que los mantenga en paciencia porque están haciendo la fila entonces todo es un engranaje entonces cada uno acá tiene sueldos distintos claramente el de la cocina porque es el chef el de no sé qué pero en el tema de propinas pues chévere que se distribuya entre todos si no viene la del aseo y no trapea y no queda todo bien entonces la gente va a decir que huele feo el lugar que está suso eso afecta el trabajo de todos los demás por supuesto pero bueno los esperamos allá de jueves repasemos ese ese teatro restaurante se encuentra en Bogotá para todo el mundo en Bogotá ahí pueden ver a Daniel a Freddy Beltrán aprovechándose de su hijo pueden ver a Alejandro Riaño con Juan Piz González y pueden almacenar espectacular exactamente la dirección la sabes el centro comercial Santa Fe la ciento centro comercial Santa Fe en Bogotá en la doscientos 185 185 con autopista perfecto pueden ver los horarios el teatro se llama teatro.com teatro.co teatro.co ustedes teatro.co en teatro.co ustedes pueden ir a tatu.co ahí van a encontrar los horarios las boleterías puedes comprar boletas desde ahí pueden comprar los lleva directamente a entradas amarillas y ahí compran las boletas Riaño Cas perfecto hay que hay que llamar anotemos porque hay que invitar a la gente de bienestar familiar para que vaya a ver la hora y bueno quiero enviarle un saludo muy especial a Germán tú sabes lo que quiero María creo que aparte de Mari y los gemelos y la otra enana creo que es una de las mejores partes que tiene Alejandro le mandó un besote enorme que fue quien permitió esta charla con ustedes lástima que que Daniel se haya fugado con Fajardo a ver porno en grande al pacífico pero lo tendremos en otra en otra oportunidad Alejito sé que te tienes que ir a comer con el cliente por favor y realmente no yo sé que es mentira tú te vas a pariarte con la perra a gozar pero bueno digamos que vas a ir a comer con el cliente a comer ve tranquilo y sí a comer y se va a pariarte con la perra y yo le digo a Abel que hable con Mari Manotas para que nos veamos este fin de semana con los maravillas querido Freddy ahí está mi hermana que besos a los que te vas a poner en cuatro ah no entendí algo ordinante besos para para la belleza Germana y para Freddy te queremos mucho ya hablaremos con 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 la bestia salvaje de Iván Marín y nada se les quiere oigan les deseo lo mejor les deseo lo mejor les deseo lo mejor les deseo que amase ya en eso de gente Claudia firma el decreto por favor para que pueda haber el 74% de aforo están las discotecas teteadas los casinos teteados y la cultura al 65% no no es posible al 75% hemos comido demasiada tierra si hemos comido demasiada tierra durante este tiempo todas las personas del sector cultural necesitamos otras que vuelvan los aforos todos se ponen sus tapabocas y ya pero que vuelvan que vuelvan en nombre de todos nuestros compañeros chicos se me queda mi querido Yamit alguna pregunta adicional para este par de monstruos y lo digo textualmente literal más que pregunta es es una observación de ustedes para todos sin duda alguna el arte es la mejor forma de hacer catarsis es la mejor forma de reconectar al pueblo a la gente en todas sus dimensiones pero sobre todo la risa la capacidad de sublimar el dolor porque venimos todos de sentir el dolor en nuestra piel de cualquier manera venimos atravesando momentos complejos y difíciles y el significado de una risa y el esfuerzo que ustedes hacen por construir una risa en nosotros en los que nos queremos en los que nos seguimos en los que vamos es importante y yo quisiera oír de cada uno de ustedes cuál es el significado de una sonrisa y cuál es el significado de ver sonreír a alguien para que esas personas lo apropien y cada vez que sonrían entiendan que hay una voluntad enorme de quienes lo producen y de quienes lo manifiestan la risa Alejandro no primero para no ir de una manera tan profunda y ya lo hacemos más profundo creo que para nosotros si es un motor completamente necesario o sea nosotros sin la risa morimos en el escenario literalmente o sea uno creo que los primeros 5 o 10 minutos si no la oye empieza a sufrir entonces se vuelve parte de la vida de uno el poder llegar a la casa acostarse a decir se cagaron de la risa porque además es un y es una cosa que uno hace con amor y que se sube a eso o sea su trabajo es hacerlo reír la gente está pagando una boleta para reírse si usted no lo logra está haciendo mal su trabajo entonces es bien complejo cuando uno llega y se encuentra todo ese mundo porque el público es completamente cambiante así como le toca un show de lunes de mierda que me tocaba hay otros lunes que son completamente distintos el ambiente varía la energía como tal el dolor mismo del que usted habla que está en la piel es muy distinto al de tal día porque ese ese día fue lluvioso tiene que ver mucho con la energía con lo que pasa como nos encontramos nosotros los seres humanos y lograr hacer catarsis no solo uno sino ellos o uno con ellos porque es una cosa de conexión pues libera libera absolutamente todo o sea pues es que la destreza estimula más de 200 cuerpos en 200 músculos en el cuerpo o sea es todo para nosotros es acostarnos a dormir con una sonrisa suena redundante pero es poder acotar para mí la risa es todo para mí la risa va después de la tragedia normalmente cuando hay risa es porque podemos superar algo y entonces para mí la risa es una excusa para hacer catarsis en la vida pienso que la risa nos permite acercarnos a las personas y por eso sonreímos cuando alguien cuando un desconocido te sonríe te puede cambiar el día y uno se va con una sonrida y dice ¿por qué sonrió? maldita sea me alegró entonces la sonrisa la risa es la excusa para nuestro trabajo buscar que la gente sea feliz y si la gente es feliz yo voy a ser feliz y y es tratarlo de sacarlo de sus problemas digamos que es una excusa para sacar a las personas de sus problemas de sus problemas de lo que tal vez de esa carga y para y entonces creo que la risa para mí es todo como hablábamos de lo que decía pues es un estado momentáneo cuando usted me preguntaba que si era feliz pues ahorita soy feliz pero no es un ambiente pero no yo soy feliz a mí no me preguntaron pero yo soy feliz muchas gracias por preguntarme bien 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 gracias porque yo considero capitán que no hay nada más honesto en la vida que la risa la risa tiene un hilo amarrada a la honestidad entonces eso es muy bello no me lo preguntaste a mí pero cuando yo me río yo me he dejado reír a través no porque es que tú y yo vamos a seguir a seguir vayan ustedes tranquilos pero a mí no me preguntaron pero para mí la risa me conecta con con lo mejor de esta vida gracias por hacernos reír Freddy gracias gracias Jorge espero verte este fin de semana les mando un abrazo ve y te apareas tranquilo con la perra González y chao 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 muchas gracias Yamil muchas gracias Jorge chao chao Riaño te quiero abrazo Freddy chao 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 Gracias.